Otra vez con Rosas de Eferica, inteligente, filtra hacia el costado y esta puede ser la que estaba esperando el equipo tamolipeco, el centro, ¡Nurfe gol! De su posición original y Pablo Metlich que puede encarar, tiene los dos perfiles, a ver qué hace, por lo pronto se acomoda la zurda, mete ahora sí el trazo, el balón desviado y cuidado, ¡autogol! ¡Cayó el empate para San Luis de la forma menos esperada!